Este es un breve informativo de Noticias 12. Ucrania y Rusia acordaron crear corredores humanitarios para evacuar a los civiles el jueves en una segunda ronda de conversaciones desde que Moscú invadió el país la semana pasada. Se trata del primer alto al fuego acordado. La Corte Penal Internacional está a prueba en investigación a Ucrania. El presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua asegura que hay altibajos en cifras de ciclo productivo de Apante. Alrededor de unas 40 toneladas de basura recolecta la comuna capitalina con la limpieza de cauces, donde los concejales hacen el llamado a la población a depositar la basura en su lugar. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. La Corte Penal Internacional está a prueba en la comunidad a través de 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 la comunidad